Música Llegamos ahora al contenido 2.10, división de escenas unidades entre unidades igual que escenas unidades pero ahora lo haremos en forma vertical con los niños y las niñas del tercer grado Gracias a ustedes estudiantes, también a los padres de familia que nos acompañan Bienvenidos al canal de Prof. Gerard ¿Cómo se resuelve 72 entre 3 en forma vertical? Ok, vamos entonces a trabajar y lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a ubicar 72 que es el dividendo vamos a aplicar este signo y colocamos el divisor ¿Ya? Ahora bien, vamos a calcular las decenas en primer lugar ¿Cuántas decenas hay? Hay 7 Entonces, voy a dividir 7 entre 2 Si gustas tapamos el número 7 entre 3 Si gustas tapas acá, divide 7 entre 3 ¿Cuántas veces cabe 3 en 7? Recuerda la tabla del 3 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 ¿Ya? Multiplico, 2 por 3 es 6 y voy a restarle al 7 7 menos 6 nos da 1 Bajamos la cifra siguiente Y es 2 Ahora voy a dividir 12 entre 3 La tabla del 3 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 3 por 4 son 12 Ahí está 12 menos 12 es 0 Entonces el resultado es 24 Ahí está Paso a paso Para dividir un número de dos cifras entre otro De una cifra en forma vertical Se inicia con la posición de la izquierda del dividendo Es decir, nosotros comenzamos de acá ¿Estamos? Ahora, ¿qué paso vamos a hacer? Vamos a encontrar el cociente de las decenas del dividendo entre el divisor En este caso era el valor de 2 Luego escribo el producto del divisor por el cociente encontrado con el paso anterior Es decir, acá 6, 2 por 3 nos da 6 Encuentro la diferencia entre las decenas del dividendo y el producto anterior 7 menos 6 nos da 1 Luego bajo las unidades y dividir para obtener las unidades del cociente Bajamos las unidades, queda 2 y se convirtió en el número 2 Y luego vamos a repetir los pasos anteriores encontrando el producto del divisor y las unidades del cociente Así como la diferencia de este con lo que queda del dividendo Acá vimos el proceso Entonces vamos a practicar cada uno de ellos Realizar las siguientes divisiones en forma vertical 75 entre 3 Tampo el 5 y divido 7 entre 3 ¿Cuánto nos da? Nos da 2 2 por 3 nos da 6 Y ahora restamos 7 menos 6 es 1 Bajo el 5 y se convierte en 15 15 entre 3 ¿Cuántas veces cabe 3 en 15? Cabe 5 veces 5 por 3 nos da 15 Y la resta ¿Verdad? Es 0 el reciclo Entonces el resultado es 25 78 entre 3 7 entre 3 Otra vez es 2 2 por 3 6 7 menos 6 es 1 Y bajo el valor de 8 18 entre 3 ¿A cómo nos toca? A 6 Porque 6 por 3 nos da 18 Y restamos acá Y el resultado nos da 26 48 entre 3 4 entre 3 es 1 1 por 3 es 3 Ahora restamos 4 menos 3 es 1 Y bajamos el valor de 8 18 entre 3 Ya sabemos que es 6 Porque 6 por 3 es 18 Mira 48 entre 3 Nos da el valor de 16 Vamos ahora Con 56 Entre 2 Vamos a dividir primero Las decenas 5 entre 2 Es 2 2 por 2 Nos da 4 Restamos 5 con menos 4 Nos da 1 Luego bajamos el valor de 6 16 entre 2 Es 8 8 por 2 Nos da 16 Y entonces decimos que 56 entre 2 Nos da 28 54 entre 2 5 entre 2 Es a 2 2 por 2 Son 4 5 menos 4 es 1 Y bajamos el valor de 4 Y se convierte en 14 14 entre 2 Es a 7 Porque 7 por 2 nos da 14 Entonces 54 entre 2 Es 25 58 entre 2 5 entre 2 2 Porque 2 por 2 son 4 Mira Y 5 menos 4 es 1 Bajamos el valor De 8 Y se convierte en 18 18 entre 2 La tabla del 2 Sería 9 9 por 2 O 2 por 9 Es el valor de 18 Y el residuo es 0 Entonces 58 entre 2 ¿Qué nos da? Nos da 29 64 entre 4 Entonces divido 6 entre 4 Es 1 1 por 4 Es 4 6 menos 4 2 Bajamos el 4 Y se convierte en 24 24 entre 4 La carga del 4 4 por 6 De verdad 24 Mira Recibo 0 Entonces 64 entre 4 Es 16 Luego 7 entre 5 Es a 1 1 por 5 Nos da 5 7 menos 5 Es 2 Y bajamos el valor de 5 Entonces 25 entre 5 Sería 5 5 por 5 Nos da 25 Mira Ahí está El resultado de 75 entre 5 Es 15 Ahí finalizamos Este contenido Para tercer grado Saludos a todos